Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Acá les traigo un video sobre la red trófica y flujo de energía que era el tema que nosotros teníamos pendientes. Para eso necesito que recordemos tres conceptos fundamentales. El primero son los productores. Los productores son los organismos autótrofos que son capaces de sintetizar su propio alimento. Los consumidores son organismos que son heterótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son capaces de sintetizar su propio alimento y por eso lo tienen que tomar del medio. Y por último encontramos a los descomponedores que son los organismos encargados de biodegradar los residuos que se encuentran en el ambiente. Bueno chicos, ¿qué es una red trófica? Trófica. Una red trófica viene siendo la interconexión entre cadenas tróficas que quieren decir que son cadenas alimenticias. Básicamente señala qué organismo se come a qué otro organismo e involucra los niveles tróficos que ya vimos al principio del video que son los productores, consumidores y descomponedores. Entonces básicamente vamos a ver que el sentido de las flechas indica quién suministra la energía y quién la consume. Cuando nosotros estemos analizando una red trófica debemos tener en cuenta que de un mismo organismo pueden salir varias flechas. ¿Qué quiere decir esto? Que ese organismo es el encargado de producir energía para el otro organismo a quien va dirigido. Es decir, el sentido de la flecha nos dice hacia dónde va el flujo de la energía en este gráfico. Nosotros podemos encontrar varias cadenas alimenticias, pero cuando ellas ya se relacionan entre sí, encontramos lo que se denomina como red trófica. Bueno, pero para poder entender a mayor detalle cómo funciona la red trófica debemos descomponerla en las cadenas tróficas o alimenticias. Como podemos observar en la imagen, las cadenas alimenticias siempre van a iniciar desde el sol porque el sol es el encargado de producir la energía solar que va dirigida hacia los organismos productores encargados de sintetizar esa luz en energía, básicamente que se va a almacenar en sus tejidos. Cuando estos productores son consumidos por un consumidor primario, básicamente le están dando un porcentaje de su energía y este a su vez se la está dando al consumidor secundario y después pasa hacia el consumidor terciario. De esta manera, nosotros encontramos que es una representación lineal del flujo de energía entre los niveles tróficos. Adicional a esto, es una forma simplificada de explicar el flujo de energía. ¿Qué quiere decir el flujo de energía? Básicamente, hacia dónde se dirige esta cuando ingresa en el organismo. Para poder comprender al mayor detalle, aquí vamos a encontrar los niveles tróficos. Los niveles tróficos vamos a encontrar primero los productores que se van a dividir principalmente en dos tipos de organismos. Los primeros son los fotosintetizadores que vendrían siendo las plantas que son las que cumplen un proceso de fotosíntesis. Y los quimiosintetizadores vendrían siendo organismos microscópicos que obtienen su energía a partir del proceso de la oxidación. Luego, vamos a encontrar los consumidores que se van a dividir en consumidores primarios, consumidores secundarios y carroñeros o necrófagos. Entonces, en los primarios vamos a encontrar los herbívoros. Los herbívoros son aquellos organismos que se alimentan de plantas principalmente. Acá en los secundarios vamos a ver que se dividen según el tipo de su alimentación. Los carnívoros vendrían siendo esos organismos que se alimentan de los consumidores primarios que vienen siendo los herbívoros. Los coprófagos vendrían siendo algunos tipos de insectos como por ejemplo los escarabajos que se encargan de obtener su alimento de las heces de los demás organismos. Los parásitos que vienen siendo aquellos organismos que toman su alimento de otro organismo mientras que les causan daño. Los omnívoros vienen siendo los que obtienen su alimento de diversas fuentes porque consumen de todo. Los detritivos y saprófitos vendrían siendo organismos que obtienen su alimento de materia orgánica en descomposición. Luego vamos a encontrar los carroñeros o necrófagos que son los que se van a alimentar de carroña. Después de estos vamos a encontrar a los descomponedores en donde principalmente vamos a encontrar hongos y bacterias que son los encargados de hacer que las sustancias de los residuos puedan volver a ser aprovechadas por la tierra. Vamos a encontrar nosotros acá la pirámide trófica que viene siendo otra manera de representar las relaciones tróficas, es decir, la manera en que los organismos van a obtener su energía. Entonces vamos a ver que en los niveles inferiores se van a encontrar los organismos más abundantes y en los superiores los menos abundantes. Como podemos ver en la gráfica de la pirámide vamos a ver que los productores van a ocupar un espacio mucho mayor que lo que vendrían siendo los necrófagos o los grandes carnívoros. Esto quiere decir que hay una mayor cantidad de biomasa que está representado en la mayor cantidad de estos organismos sobre la superficie. A medida que se va subiendo en los escalones tróficos vamos a ver que se va perdiendo biomasa en el sentido en que ya los herbívoros van a tener un porcentaje un poco más inferior a lo que son las plantas. Porque se van a encontrar un poco menos en el sentido en que el trapecio del cual los está representando es un poco más pequeño. Y así mismo a medida que vamos subiendo hasta los necrófagos vamos a ver que son menos la cantidad de organismos que se van a encontrar, por lo tanto es menos la biomasa. Entonces muestra también que en los niveles superiores hay menos cantidad de energía. Como podemos observar las flechas nos está indicando hacia donde fluye la energía. Básicamente nos está diciendo que desde los productores hacia los necrófagos va subiendo, pero a medida que se va ascendiendo en los niveles tróficos se va perdiendo un porcentaje de esta misma energía. Entonces cuando los productores vayan a pasar energía a los herbívoros ellos no van a poder aprovechar al 100% la energía de los productores sino solo un porcentaje. Y cuando los herbívoros vayan a pasar energía, es decir, vayan a brindar alimento a los carnívoros, tanto grandes como pequeños, ellos van a tener un porcentaje menor en cuanto a esa energía. Y asimismo los necrófagos. Entonces la siguiente flecha que dice muerte, descomposición y restitución significa que una vez los necrófagos han cumplido con su función, van a regresar esos elementos a la tierra y el agua. En donde se van a encontrar los descomponedores, hongos y bacterias que van a volver a iniciar el ciclo porque están descomponiendo la materia y la están restituyendo hacia la tierra para volver a ser aprovechada. Teniendo en cuenta de qué se tratan las redes tróficas, vamos a encontrar que esta se va a dividir en dos. La red trófica acuática en donde los organismos productores vendrían siendo representados principalmente por algas y microorganismos fotosintetizadores que se encontrarían flotando en la superficie de los cuerpos acuáticos. Luego encontraríamos a los organismos consumidores representados en peces de pequeño tamaño y asimismo los consumidores secundarios vendrían siendo representados por peces de mediano y gran tamaño como lo vendrían siendo ballenas y tiburones. En ese sentido también encontramos que los descomponedores serían algunos microorganismos que se encuentran en el fondo del mar esperando los residuos sobrantes de esta alimentación y adicional a eso algunos organismos que se alojan de una manera simbiótica en los peces de gran tamaño. Ya que estarían cumpliendo con una función de alimentarse de los residuos que han dejado los peces de gran tamaño. En la red trófica terrestre vamos a encontrar que las relaciones son un poco más complejas en el sentido de que vamos a encontrar más organismos productores en una mayor variedad. Vamos a encontrar muchos tipos de organismos consumidores de primer orden y vamos a encontrar descomponedores variados. En este sentido acá vemos que hay más relaciones establecidas en el sentido en que hay más flechas que indican hacia dónde fluye la energía entre los mismos.